A la cámara viajera, a la cámara viajera. Y nos encontramos en el sector de Pelorinho y me pidieron comiendo una cochina. Una cochina. ¿Otra vez? ¿Cómo que otra vez? Una cochina es una masa de pan, queso crema y frango. Frango en Chile es el pollo. Es muy rico. Vamos a comer esta cochina enterita. No, Dios. Seguimos corriendo. Contarle a la gente, a nuestros amigos y a nuestros jefes que aquí se oscurece muy temprano, 6.30 de la tarde. Por eso quizás no hay mucha luz. Además, ha llovido durante todo el día. Y ya estamos en pleno Pelorinho. En este lugar se grabó el video de Michael Jackson. Miren estas imágenes. Vamos a conversar en exclusiva con gente que vio a Michael Jackson. Claro, por favor. ¿Cómo conoce la televisión chilena? ¿Conoce Chile? Solo del mapa. ¡Delicia! ¡Están descontrolados! Próximo campeón del mundo. No, no, no. ¿Quién? ¿Aquí? Sí, no, no. ¿Quién va a ganar? ¿Brasil? Con certeza. No. Chile. ¿Han? Chile gana. No, no. ¿Brasil? ¿Tú viste a Michael Jackson cuando grabó el videoclip acá? Si, cuando, si yo estaba aquí cuando Michael grabó el clip, yo era bien menor. ¿Qué edad tenías? Yo era criança. ¿Pequeño? Sí, yo era pequeño. Somos de la televisión chilena. Aquí grabó. ¡Hola! ¡Viva Chile! ¡Viva Chile! ¡Uh, Chile! Aquí grabaron el video de Michael Jackson. Sí, aquí grabó Michael Jackson. Yo sé que tú lo viste ahí, conversaste con él. ¿Cómo era Michael Jackson? Él, él era muy guapo, era un artista increíble. Yo era una niña así y yo puxé el pelo de Michael Jackson. ¿Sí? Sí, yo puxé el pelo para ver si era verdad. ¿Guárdate, recuerda hasta hoy? Hasta hoy. ¿Tú vivieras en Chile? ¿Tú vivías una reina? ¿Ah, sí? ¡Moto bonita! ¡Muchas gracias! ¡Moto bonita! ¿Tú bailas zamba? También. ¿Me puedes regalar un paso? ¡Ah, pandero, ya! ¡Se armó la fiesta! ¡Vuelta! ¡Vuelta! ¡Eso es! ¡Obrigado! ¡17! ¡17 veces! ¡Es así! ¡Es así en Chile! ¡Tú cuponero! ¡Tú cuponero! ¿Enamorado? ¡No! ¡Amigo mío! ¡Yo lo quiero mucho a él! ¡Oye! ¡Chile! ¡No va a pasar de la primera fase! ¡No! ¡No! ¡No mundial! ¡Vocé sabe, né? ¡No! ¡Pero si yo vine ahora a eso! ¡Vine a conocer Brasil para después enseñarle a los chilenos! ¡No! ¡Vocés pegaron una equipe muy 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 en la primera etapa, entonces, ¡cagó! 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 ¡Ya cagó! ¡No! ¡Cagaron! ¡Repetan después de mí! ¡Cagaron los c*****! ¡No! ¿Sabes lo que dije? ¡Cagaron! ¡Sí! ¡Yo viví cuatro meses en Chile! ¡Cuatro! ¡Oye! ¡Me salió! ¡No me ha resultado nada! ¿En qué parte viviste en Chile? ¡Y ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ! ¿Un enamorado dejaste en Chile? ¡Muchos! ¡Lo vamos a dejar ahí porque le pueden pasar cosas en el corazón! ¡Corazón! ¡Me encanta! ¡Me encanta Chile! ¡Me encanta los chilenos! ¡Me encanta las cordilleras! Primero quise tirarme al dulce con la que yo le dije que era reina. El pueblo que estaba acá era colombiano. Después, la otra le quise decir que hiciera algunos carabatos chilenos y había vivido en Chile. ¡Puta a la weá! ¡Chil gachi! ¡Chil gachi! ¿Qué estaban haciendo con las minas ya, weá? No, oye, unos insert, unos planos generales que había que hacer, que faltaban. Ya porque después te dejan durmiendo, weón, en el living. Me dijeron, cuida esto. Ahora vivo ahí. ¿En serio? ¿Era chiquitita? ¿Qué te pareció Michael Jackson? ¿Cómo lo viste? Un ídolo, ¿no? Ahí fue aquella expectativa toda, aquella multidad inteira, todo mundo chorando, aquella agonía toda, mas fue, fue óptimo, inesquecível. ¿Llena de gente? ¿Mucha gente? Mucha, mucha, mucha. Encheu bastante. Começó un carnaval. Muy bonita. Muy simpática. Obrigada. ¿Casada, soltera? Casada. ¿Lo dejamos acá entonces? ¿Pueden decir, adelante estudio? No entendi. Eh, dice después de mí, adelante estudio. Ah, no, no estoy entendiendo. Repite, repite conmigo. Adelante estudio. Adelante estudio. De Guachita Rica, se dice en Chile, Guachita Rica. Eh. Guachita carnoa. Sería muy, qué bueno. Muy linda. Baila samba. ¿Me puedes regalar un paso para yo aprender? Por favor. Tuco, tuco, tu. Este tiene la cartera. Tuco, tuco, tu. Tuco, tuco, tu. Tuco, tuco, tu. Tuco, tuco, tu. Tuco, 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 tu, tu. Tuco, tu, tu, tu. Tu, 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 tu. Eh. Vámonos a Chile. ¿Eh? Vámonos a Chile. Nos vamos a Chile. Embora a Chile. No, no. Conozco buenos abogados. Chao. Ahí se va Tatiana. Acá en Brasil se dice, Molto puto Ricardo. Chao. Y ahora ya me voy a ir a ligar, pero al baño del hotel. No cabe duda que fue un viaje hermoso. Sao Paulo, Río de Janeiro y Salvador de Bahía. Agradecemos a la hermosa gente de Brasil. A quienes nos recibieron con las piernas, perdón, con los brazos abiertos. Gracias. Muchas gracias, Brasil. O como dicen allá, ¡Obrigado! ¡Muito obrigado! ¡Obrigado! 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 La música que llega a la fiesta se pone caliente. La casa está llena de gente. Sigue bailando en el aire, se siente el ambiente. Lleva las manos al sol con el alma gritador. ¡Sube la mano y dale! 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 ¡Caliente, envidia, ah! ¡No es mi culpa!